Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos del 1 al 11a. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y, por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, gloríficame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste, de en medio del mundo, tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra, ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Han creído que tú me has enviado, te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.